Un joven de 23 años de edad fue asesinado en la ciudad de Buga. El hecho de sangre se presentó el día sábado en horas de la tarde. Después de 12 días de calma en la ciudad señora se presentó un nuevo homicidio, esta vez sobre la vía al batallón a la altura de la empresa Aguas de Buga. La víctima de esta incursión sicarial fue identificada por las autoridades como Julio Álvaro Barbosa Cano, de 23 años de edad. Según información entregada por el mayor Edwin Rojas, comandante de estación de policía Buga, al parecer a Julio Álvaro lo habían citado en este lugar y en el momento en que llega a este sector es ultimado de varios disparos. El joven de 23 años de edad se desplazaba en una motocicleta Yamaha Krypton, la cual fue trasladada hasta la fiscalía. A el lugar llegó el cuerpo técnico de investigación CTI para realizar la inspección técnica a cadáver. Según lo expresó el comandante de estación de policía Buga, Barbosa Cano presentaba anotaciones por porte ilegal de armas y fuga de presos.